¡Suscríbete al canal! Estamos grabando por eso, pero... Bánquenme, bánquenme. La semana que viene cuando tenga novedades judiciales, sí, claro que las va a haber. Mientras tanto está tu abogada, ¿no? Trabajando en el tema. Sí, está mi abogada. La última, ¿te sorprendió que saliera esta segunda parte ahora? Sí, la verdad que sí. Estoy un poco consternada. Cuando esté mejor voy a hablar. Se supone que fue la misma persona. No tengo idea, no tengo idea. Estamos en eso. ¿Esperanzas tenés de que se encuentre el responsable? Sí, obvio. Estamos en eso. Bueno, gracias, Flor. Hasta luego. Bueno, palabras de Florencia Peña. ¡Suscríbete al canal!